con quién irá can yaman en su gira europea bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen espero sus comentarios can yaman anunció su gira europea que es can yaman está en lisboa y anunció que ésta será la primera parada de una nueva gira para recaudar fondos con fines benéficos mientras can yaman está en lisboa recorriendo la capital europea y descubriendo sus bellezas anunció que ésta será la primera parada de su gira europea de hecho el actor turco quiere seguir recaudando dinero para obras de caridad y conocer a fans que lo adoran y aprecian su dedicación aquí está su comentario en las redes sociales can yaman que recientemente terminó el rodaje de la segunda temporada de viola come y el mare y celebró el año nuevo con sus amigos más cercanos dejó italia y voló a lisboa aunque la estrella turca no ha ocultado que aprovecha la oportunidad para descubrir las bellezas de esta característica capital europea lo suyo no es precisamente un placer de evasión yaman se fue para continuar su misión de recaudar fondos para la asociación infantil can yaman que fundó a través de eventos que le permitieron conocer a sus fans de primera mano can no ocultó que estaba muy sorprendido por el cariño de los fans portugueses que conocen muy bien su serie y lo valoran como actor y como persona y al hacerlo anunció que su primera parada será lisboa gira europea estoy orgulloso de haber podido realizar nuestra gira benéfica a nivel internacional después de italia la primera parada fue lisboa portugal también es bueno ver que mis series de televisión se están volviendo cada vez más populares últimamente siempre quise visitar portugal por suerte esto se hace realidad con una agradable cena de presentación en un lugar tan elegante y una conmovedora visita al hospital al día siguiente para entregar regalos a los niños teniendo en cuenta que el actor dedica su precioso y generoso tiempo libre a los pequeños pacientes en las salas de pediatría la determinación de can definitivamente debería ser recompensada pero los fans ahora se preguntan este compromiso provocará más retrasos en el inicio del rodaje es de sandokan el misterio de la realidad legendaria fue revelado por el propio actor quien admitió que tuvo que perder peso y hacer mucho trabajo físico para poder reemplazar al tigre de malasia por lo que tan pronto como se logre el resultado comenzará el rodaje can no ocultó su sorpresa por la cálida acogida y el cariño de sus fans durante su visita a portugal la cena de presentación en lisboa y la visita al hospital pusieron de relieve la determinación del actor de dedicar su precioso tiempo libre a los niños sin embargo resulta que la pérdida de peso y la preparación física son necesarias para el próximo rodaje de sandokan lo que puede retrasar el momento que los fans esperan ansiosamente la determinación y dedicación de can se centra tanto en él como en el éxito de su serie forma la base de la historia y amán entró decidido al campo de preparación para el rodaje de la serie sandokan si bien los fanáticos estaban orgullosos de su intenso esfuerzo y dedicación también estaban preocupados sin embargo la determinación de can de superar todas las dificultades demostró que el proyecto era demasiado valioso para posponerlo con el tiempo se completaron los preparativos para el set pero la posibilidad de un percance aún flotaba en el aire sin embargo antes de que ocurriera un problema inesperado la disciplina de can y la armonía con el equipo aseguraron que la serie comenzará según lo planeado los fanáticos se alegraron de ver que la actuación de can y el éxito de la serie fueron satisfactorios después de una larga espera esta fue una historia de serie inolvidable nacida de la combinación de la determinación de can y amán y la paciencia de los fanáticos la noticia de que can y amán entrará en un estricto campamento para el rodaje de la serie de televisión sandokan preocupa a los fans sin embargo la determinación y la dedicación de can son prometedoras para la finalización exitosa del proyecto siempre existe el riesgo de un aplazamiento pero los aficionados creen que gracias a la determinación de can el resultado valdrá la espera hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y cariño nos vemos en el próximo vídeo chao amigos